Bueno, esto es una cordial invitación para todas las personas, para que siempre se acerquen a estas jornadas de bienestar animal que estamos haciendo en el municipio, donde cada vez estamos poniéndole algo adicional. En el día de hoy, por ejemplo, estamos haciendo esterilizaciones a bajo costo, que es nuestra bandera aquí en el municipio. El año pasado hicimos 2013 cirugías, en este momento le sumamos vacunación antirrábica, desparasitación totalmente gratuita, esterilizaciones, pues ya saben, a bajo costo, limpieza de oídos y corte de uñas, perdón, estos son totalmente gratuitos, y hoy nos acompaña la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, donde están poniendo chip de identificación a las mascotas. Estos son eventos que son muy importantes, pues que vemos que algunas personas tienen sus mascotas, las aman, las quieren, pero yo sé que la situación económica a veces es difícil para llevarle a una veterinaria a que les hagan estos cuidados. A través de la Fundación El Hogar de Tuco y pues como concejal de Facatativa con una bandera animalista, pues estamos haciendo esta gran gestión. Hoy aproximadamente 400 a 500 personas tenemos en este momento, sin contar de las que en el transcurso del día sigan llegando, y ha sido una labor que de verdad que ha tenido bastante impacto en el municipio. Vemos el tema de las esterilizaciones, cada vez sí hay perritos en la calle, pero cuando nos acercamos a ver, la ventaja es que están esterilizados. Muchas personas están reuniéndolo a Plata, al perrito del barrio, y es donde están haciendo todas las esterilizaciones, que nosotros estamos yendo a los barrios para que les quede más asequible. Consejal, además de eso no solo vemos perritos, sino también vemos gaticos. ¿Cómo es ese proceso que se está realizando el día de hoy? Sí, claro que sí. También pues esta ventaja de estas campañas son para caninos y para felinos, machos y hembras, donde a la gente pues les queda muy fácil, como estamos haciendo esto en los barrios, les queda muy fácil llegar y acercarse con el gatico, a los barrios, a los parques, a los salones comunales, donde nos los permiten hacer estas jornadas. Y pues lo que les digo, así estamos atacando el problema de raíz, porque llegamos es a la esterilización, donde los animales si se escapan, si se van, se los roban, se pierden alguna cosa, no van a seguir procreándose. Consejal, una invitación muy especial a todos los pagrativos, para que hagan parte de estas campañas que se realizan anualmente, y que cuenten con Tuco y la Fundación. Sí, claro que sí. Bueno, pues no tanto ya anualmente, como ustedes ven, lo estamos haciendo las jornadas tres, cuatro veces al mes, casi todos los fines de semana, en diferentes barrios del municipio. Ustedes tienen que ingresar a la página de la Fundación El Hogar de Tuco, a la página personal de David Perdigón, allí pueden ver cuándo tenemos las próximas actividades, inclusive vamos a ir a un barrio que es muy vulnerable, que hay mucho perrito en estado de vacancia y todo eso, el día 28, que es en el Juan Pablo, perdón, en el barrio Manablanca. Allá vamos a estar acompañando a las personas también con la misma actividad, con el mismo evento, y nada, las personas que nos acompañen es totalmente gratuito, y la jornada de esterilización sí es a bajo costo. ¿Y las personas que quieran ayudar también que se acerquen a la Fundación? Claro que sí, las personas que quieran, digamos, ayudar con pepitas, que es nuestra mayor necesidad, se nos están yendo casi cinco toneladas de concentrado para los 320 perros que tenemos en la Fundación, los pueden ayudar con mucho gusto. O ustedes, si quieren, pueden apadrinar una esterilización, pagan la esterilización, aquí mismo pueden venir, le pagan a los veterinarios y traen un perrito de la calle para que le hagan la esterilización. Muchísimas gracias a todos y es la invitación a Fundación El Hogar de Tuco y su concejal David Perdigón tienen las puertas abiertas para ayudarles en todo lo que ustedes necesiten en el tema animalista en Facatatía. Muchas gracias. Gracias.